Bueno, yo en realidad, ¿viste la charla que había tenido con vos ayer a la tarde? Sí. Un poco, quería un poco acercarte a vos, digamos, a la documentación que tengo acá en mis manos con respecto al tema de cómo comenzó el génesis de esta historia, digamos, con el tema de tan... por el famoso Plan Nacional que se llama... En realidad, mejor... ¿A dónde yo quería llegar? ¿Programa de inserción laboral? Sí, sí. En primer lugar, quiero contarte, porque acá tengo la documentación fiel de lo original con respecto al tema del Plan Nacional. Y eso por un lado. Por otro lado, quería yo ayer aclarar por el tema de lo que ha sido el tema que yo había hablado ayer por el tema de la... con respecto, digamos, a la documentación, por este Plan Más y Mejor Trabajo que se llama el Plan Nacional Más y Mejor Trabajo. El génesis de historia empieza por el tema de que en los años 2007-2008 estaban los planes jefa y jefe de familia, ¿no? Bueno, se crea un consejo consultivo y a partir de ahí se hace un estudio social, socioeconómico y en el cual, a partir de este Plan Nacional, que se firma en el Ministerio de Trabajo acá yo lo que te traje, Ministerio de Trabajo, donde firma el Ministro Tomada como verás acá la firma, el Gobernador y, por supuesto, el Intendente. Te voy a leer así muy cortito, voy a ser sintético, en el tema, como dice, el Plan de Entrenamiento de Trabajo Convenio, 164, entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Gobierno de la provincia de La Rioja y la Municipalidad de Chile. Después, que firman este convenio, que vos ves acá la firma, tanto del Gobernador como del Ministro y, obviamente, de nuestro querido Intendente, en ese convenio dieron un acuerdo por un periodo de tiempo de capacitación, lo que yo te quiero, no quiero ser reiterativo de lo que habíamos hablado ayer, porque yo no sabía el número, digamos, de artículos. El artículo 11 dice, primero, el municipio seleccionará a los trabajadores que incorporará a su planta de personal en el marco del presente convenio de acuerdo a los criterios y procedimientos que él determine. Décimo segundo artículo, la provincia se compromete a apoyar económicamente la inserción laboral de los trabajadores seleccionados por el municipio mediante una alta pertinente a través de las respectivas cargas del sistema de cómputos y liquidación de haberes del Gobierno de la provincia de La Rioja. Esta presentación está terminada acá, como verás, por el Director General del Recurso Humano y Liquidación de Finanzas de la provincia de La Rioja. Esta presentación. Yo con esto, con lo que yo te había dicho ayer, que el gobernador desconocía, es lo que yo quiero... Uno tiene que tratar con altura en el sentido de que, más allá que él pueda decir o perder la memoria en ese momento, o tal vez quiera tirar un poco la pelota para adelante. A partir de ese periodo de tiempo, surge... O sea, hay un periodo de tiempo donde se termina la capacitación y la Nación le pide al municipio que comience a trabajar junto con la provincia para ver de qué manera, en forma paulatina, iban incorporando a estos compañeros, a estos 800 PIR, a la planta permanente. ¿Qué pasa? Para poder tener una mejor validez consistente, se hace un decreto acá, en el departamento, donde figura, decígnese a todos los beneficiarios que figuran en el anexo número 2, que es parte integrante del presente y parte de su alta respectiva, y carga del sistema de cómputo y liquidación de haberes del gobierno de la provincia, en el marco del convenio del Plan Integral de la Promoción de Empleo. Más y mejor trabajo. ¿Quién acompaña esa firma? El gobernador. Como verás acá. Por supuesto, si vamos a decir, es un decreto municipal, el gobernador no tiene que ver nada. Claro. ¿Te das cuenta? Pero sí, él lo acompaña... Claro, porque eso nos llama la atención, que ahí el propio concejal de Calais, antes de ahí, quiero decir, nos dijo que era un decreto trucho, lamentablemente, para... La intención, la intención del gobernador, es la intención política y la intención personal de él, en el sentido de acompañar este proyecto. Ah. Vamos por parte. Jorge, en el tema este, esta mañana me decían, hablaron con Enrique de ayer hasta ahora, por casualidad, con algún diputado. No, no, es porque yo te cuento una cosa, yo lo que te dije ayer con respecto, después hay una adenda. Porque hoy entró, me están mandando un mensaje, que hoy se aprobó un pedido de informe, justamente para aclararse toda esa documentación que tiene en tu mano. Claro. Yo lo que quería en realidad dejar en claro, porque te imaginas, si la provincia, acá yo tengo, por darte un ejemplo concreto, una adenda que significa, la adenda que se hace a través del municipio con la nación, para poder continuar y probar este plan. Si vos acá, yo te traigo la fotocopia, de la, digamos, de la ANSES, donde a los PIL le estaban haciendo la carga social, ¿te das cuenta? O sea, ¿qué pasa? Si la provincia está reconociendo, si la provincia está reconociendo a estos compañeros... Le hicieron aporte dos meses, nada más, junio y julio, no le hicieron antes. No, no lo hicieron antes, no porque no quisieron hacerlo, simplemente porque recién se estaba reestructurando, y eso ha sido, en la presentación, que yo te puedo mostrar acá. Pero, ¿y ahora le están haciendo el aporte o no? En la actualidad. Tienen que hacer los aportes, acá está la presentación, por darte un ejemplo, en la dirección de finanzas, está la firma del... es la misma firma, para que veas vos, porque en el caso no sea medio borroso, pero vos vas a ver acá, la firma del mismo director de... Ajá, señor Medina, de liquidación de la provincia. Perfecto. ¿Cuál es el motivo del que yo te digo acá? Por darte un ejemplo, hubo acá un dirigente político, que le hizo dar de baja, que pidió la baja, a dos decretos de baja, a dos compañeros, que trabajaban los PIL, porque él le había ofrecido, un cargo mejor. ¿Un dirigente de acá, Chilecito? Sí. ¿Quién es? ¿A dos? ¿A dos? Dos personas que... El dirigente ha sido, es, mejor dicho, el dirigente ha sido el doctor Fernando Reja. Los compañeros, el trabajo de los PIL, piden la baja, el cese, dispones el cese a partir de la fecha de agosto, el cese, en programas de inicio. ¿Por qué? Porque esta gente, no los podía incorporar, en la Rioja, porque estaban cargados, haciendo los aportes acá. ¿Y quiénes son las personas que solicitaron la baja? Dos compañeros. Ahora yo te digo, usted que está la copia del decreto. ¿Estás cuenta? Ahora yo te digo, ¿cuál es el motivo? Yo con esto no quiero que el cargo de las culpas, únicamente el gobernador, esto es un cargo, una suponción colectiva. Pero lo que a nosotros más nos duele, en primer lugar, a este gobierno, lo que más nos duele, por supuesto, que los compañeros que están ahí, digamos, en el municipio, los que están en la lucha, en la resistencia, los compañeros de los PIB, yo creo que en primer lugar tiene que tener un gesto de reconocer que el trabajo lo consigue a través de este hombre, de este dirigente, que es chileciteño, Nicolás Lázaro Fonsería, que es el que fue a gestionar estos PIB en la nación. Obviamente, si vos me decís, el gobernador afirma, vos lo viste, el decreto firmado del convenio, donde se compromete después en forma paulatina integrar los de coa planta, cargar los de planta. En ese periodo de tiempo, si lo vemos, en el periodo de tiempo político, había unas elecciones por medio. Saben perfectamente bien que también puede, no, un apriete, pero sí también solicitando al ministro de trabajo tomada, solicitándole al gobernador que acompañe y que de alguna manera sobre la mano se iban a ir solucionando los casos. obviamente que es lógico. El gobernador tiene que poner firma, se lo está pidiendo el ministro de la nación. Más allá que tal vez cuando el firma se arrepienta, pero es una cuestión natural, porque sabe perfectamente bien que la situación económica, digamos, presupuestaria de la provincia, tal vez pueda generar algunos problemas para poder incorporar esta masa de compañeros a la planta permanente. a la planta permanente. Bueno, ¿cuál es lo que yo quiero que quede bien claro? Que así como te lo dije yo ayer, este trabajo salta ahora porque es un momento político. Calcularle que si no hubiera existido elecciones el próximo año, esto no hubiera salido nada. Pero han sido todas las cosas como están, de alguna manera han salido. El doctor Fonse se encuentra en Buenos Aires gestionando un ATN para poder solucionar a los chicos estos. Me corrigirán entonces si estoy equivocado. ¿Quién utiliza políticamente ahora entonces? Porque Fonse Lida cae a otro gobernador. Y hay sectores, hay muchos intereses. ¿O quiénes son los que, para su conocimiento, su punto de vista, dañan a Fonse Lida o Fonse Lida en campaña política puede presionar al gobernador, mira, ahí está el decreto, lo firmate vos, nómbralo y queda bien para... No, yo creo que esto es una cuestión de responsabilidad colectiva como te decía hace un rato y que creo que esto se tiene que sentar, se tiene que sentar a, digamos, a, se tiene que sentar realmente de ambas partes para poder solucionar el tema. Eso es por un lado. Y por otro lado, yo creo que lo más lógico sería, más allá de esto, tratar de dar una solución a los compañeros. porque la plata está y la solución la puede tener directamente tanto el ejecutivo como también el municipio. La plata, el ejecutivo, obviamente, porque el que maneja la plata es el gobernador. No podemos tener a la gente en este sentido, llegando a fin de año para época de fiestas que estén todos, este, digamos, aguchonados ahí adentro del municipio pensando que le van a llevar una solución y no hay ninguna solución hasta el momento. Yo creo que la única solución más allá del pedido de informe porque hasta que los diputados pidan el informe y todo eso, ya se está yendo la semana. La semana que viene es de Navidad. Esto es una decisión y una voluntad política de decir que aparezca la plata si es posible mañana y que los compañeros se vayan a la casa. Y también buscar los mecanismos de que para que en alguna manera u otra, no digamos ahora, sino para el próximo año porque después viene enero, después vamos a volver de nuevo, para que el próximo año tenga que legislarse una partida especial y estos compañeros puedan ser equilibrados, equiparados con los PIL que están cobrando en la capital. Que es lo que creo que le corresponde. Y de esa manera se calmarían las aguas y por supuesto también se podría seguir construyendo un proyecto, o sea, se lo seguiría construyendo este proyecto, este modelo político que comenzó desde el año 2003 y que estaba encabezado por este gobernador, pero no creo que tenga, lo que más me dolió es que no haya reconocido, que no conoce nada, que desconoce, mejor dicho, las declaraciones que hizo ayer, que desconocía totalmente el tema de los PIL. Pero por eso te digo yo... No obstante eso, hizo resaltar que lo ayuda en lo que puede al Intendente Fonsalida. ¿Cuál es el tema? La ayuda. Y que le mandó el millón de y algo para que le pague. Daniel, ¿cuál es el tema de la ayuda? Mientras no salga una coparticipación para los departamentos, la partida para cada uno de los departamentos, todos los intendentes de esta provincia van a ser cautivos de una decisión política del gobernador. Venga quien venga, Vera Herrera, Juan Pérez, quien venga, el próximo año. Acá tiene que haber decisiones concretas y eso depende también de los diputados. No tienen que ser sicarios de un gobernador del que venga ni del que está. Ellos están al servicio de la comunidad porque no podemos seguir en esta situación cuando en realidad vos me decías que ahora han pedido un informe entonces hubiesen acercado todos estos años cuando recién se comenzó este proyecto y se lo conocía a ver si se ha acercado y a hablar al sesrónico con el intendente con el gobernador che mira que vamos a hacer con este proyecto mira que hay una firma hay un compromiso bueno veamos de qué manera lo podemos canalizar busquemos la metodología busquemos los métodos las herramientas que a nosotros nos sirvan para poder solucionar los compañeros. ¿Esto el intendente le dijo algo a usted o no? ¿Sobre qué? Sobre todo esto lo que nos está expresando ahora ¿Sabe él o no? Porque usted es un funcionario de él Yo soy en función soy un compañero más del trabajo y creo que voy a defender este gobierno lo voy a defender hasta el 10 de diciembre de 2015 y si este intendente continúa su tarea política en otro espectro donde esté nosotros lo vamos a acompañar y creo que lo más lógico lo más sano dentro de la función pública cualquiera de nosotros salir a poner la cara por este gobierno más allá con sus errores y sus asientos Pero hay muchas cosas que ponen molestas los mensajes textos que hacen resaltar esta gente está cobrando 2.100 pesos Isabel Cano tiene un grupo de trabajo de 1.000 pesos cada uno pero y recién usted fue el testigo lo escuchó presenció la palabra del señor Jorge Carlos Atampi hay trabajo pero Fonsalida le da no es irresponsable Fonsalida de darle y después no ponerse el hombro él decir no, pará si firmaron no estaría usted hablando acá él estaría como jefe político de Chilecito estar buscando la respuesta inmediatamente Bueno, vos me hablas de irresponsabilidad entonces vamos a tener que partir la irresponsabilidad del gobernador de firmar también porque el gobernador también firmó si hablamos de irresponsabilidades tenemos que también el gobernador es irresponsable porque más allá que esté la embistidura de un ministro que tiene que plantar al ministro y decir el señor ministro nuestra provincia no está en condiciones económicas no tenemos capacidad económica como para el día de mañana estos 800 compañeros pueden incorporar o sea la irresponsabilidad pasa de ambas partes si vos hablas de que el intendente no es responsable el gobernador también no es responsable por firmar porque el otro día lo decía el otro día Jorge vos después no te comprometes Daniel está bien pero el otro día lo escuchaba el gobernador y la mayoría coincidían con esa postura del gobernador a la cual usted acaba de solicitar la coparticipación el gobernador dijo le damos la coparticipación y empiezan a nombrar 100, 200, 300, 1000, 2000 y después dicen no le puedo pagar que es justamente lo que pasa ahora bueno ¿sabes cuál es lo más claro y lo más simple lo más claro hay que echarle agua a esta historia? la gente que tienen que nombrar en plantas a nivel provincial tiene que llevar la firma del gobernador y el gobernador sabe a quién firma y a quién le da planta permanente o planta personal en cualquier lugar de la administración pública y vos le vas a preguntar a cualquier día che mira fulano tal quiero ingresar quiero trabajar no, tiene que estar la firma del gobernador el mejor ente contralor acá es el gobernador yo creo que acá el único problema que existe ahora es tratar de solucionar a los compañeros estos 800 compañeros al margen de esto creo que ahí está la voluntad tiene que estar tanto el gobernador como para que esta gente estos compañeros estos 800 compañeros que están ahí esperando la adhesión puedan pasar en la Navidad y no en su casa que no puede ser que que esta es una guerra de pobre contra pobre estos están llevando a esta situación y no podemos o sea nosotros como dirigentes nosotros como formar parte de este proyecto político no podemos permitir que esas cosas ocurran porque se pierde la credibilidad en la dirigencia política se está perdiendo la credibilidad a un proyecto que si vemos a nivel nacional como viene trabajando eso es lamentable yo creo que estas cosas no tienen que surgir porque no tienen que suceder nunca más porque porque en realidad este no vamos a dejar de dudar ni de negar que este intendente es el que más inclusión social le ha dado de los años de los cuatro periodos de gobierno que él estuvo lo que más lo que más este hombre pero también tiene que decir Jorge que es lo que vengo diciendo tiene que también decir intendente no puedo porque vamos con inclusión 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 pero si no tenemos los fondos llegamos a chocar con esto Jorge cuando la distribución de las riquezas sea mejor acá la plata está para que se mejoren los salarios está falta la decisión y la voluntad política la distribución de las riquezas se hace mientras tanto los legisladores como tanto el gobernador como tanto el grupo el cuerpo digamos que está al frente de este gobierno tenga una decisión política los fondos están para que esta gente pueda mejorar el sueldo no únicamente a los compañeros estos 800 compañeros sino toda la administración pública yo creo que falta el gesto porque yo te puedo garantizar Daniel si este compañero Rivera Herrera hubiera tenido un contrato social en serio con esta comunidad de solucionar el tema salarial no te quepa ninguna duda que esta provincia el pueblo peronista le hubiera seguido votando pero hoy hay un malestar debido a esta situación porque hace varios años que no se soluciona el tema salarial y vemos ahora que están los sectores gremiales que ahora han comenzado a movilizarse y hemos visto algunos actos en la plaza si bueno pero lo hacen políticos Jorge vos lo entiendes bien ¿cuál es el problema de Daniel el tema del giorno pertenece al sector del quintelismo lamentablemente todo así ¿cuál es el problema? que lamentablemente también existe el clientelismo no el quintelismo sino el clientelismo de la dirigencia política y gremial que connivence con los dirigentes gremiales lamentablemente esto me va a cortar y eso eso va a llevar mucho trabajo pero también va a llevar lo que creo que no han convocó nadie han convocado a la gente y no fue la gente le dan la espalda porque negocian ellos traicionan siempre es un trabajo largo si llevamos 30 años de democracia es una democracia muy joven creo que las generaciones que vienen son los que van a tener que hacer un planteo una lucha y una resistencia mucho mayor pero también ¿qué es lo que queremos dejar para las generaciones que vienen? este tipo de modelo de políticas cuando el mismo peronismo el mismo Perón decía la disciplina política no permite el engaño no permite la mentira cuando la disciplina política impone el respeto la sinceridad y la lealtad y la lealtad al pueblo lo que decía Perón o sea yo creo que es parte por ahí pasa por la falta de disciplina de la dirigencia política o no están de acuerdo con las 20 verdades bueno los que no estén de acuerdo es que se vayan de partido que comiencen a trabajar para la oposición entonces o están esperando que la oposición gane las elecciones en el 2015 y se pierdan los planes nacionales comience una gran guerra no una guerra diría un gran conflicto social dentro de la provincia sabiendo que somos las provincias pobres ¿de quién dependen? de esta dirigencia el futuro depende de esta dirigencia pues si no trabajamos unidos y organizados lamentablemente vamos a perder la elección cuando hay muchas mezquindades mucho personalismo porque nosotros pedimos de este sector el fonsalidismo del peronismo del MUP y de la lista celeste y blanca que este proyecto continúe pero ¿para qué continúe? para que sea unido y organizado y que tengamos y esperemos un gesto del gobernador para que pueda solucionar más allá de que nuestro internet está gestionando el ATN en la ciudad de Buenos Aires y si Dios lo quiere esperemos que Dios lo proteja para que pueda solucionar este problema y que todos los 800 compañeros se puedan ir a la casa nosotras le pondo en